Cientos de palestinos en la ciudad de Gaza el jueves recibieron la ayuda donada por Egipto a la franja de Gaza asolada por la guerra. Los residentes cuyas casas resultaron dañadas durante los últimos combates y las familias necesitadas recibieron arroz y otros alimentos básicos. La ayuda se distribuyó en cajas de cartón blancas decoradas con las banderas egipcia y palestina. Después de la guerra nos hemos visto muy afectados. Antes de la guerra estábamos en una situación mejor. Esto ayuda un poco. Nuestros maridos están desempleados y no hay trabajo, dijo esta mujer. El convoy de ayuda de 130 camiones que comenzó a entrar el domingo por la frontera egipcia de Rafah fue el mayor que ha entrado en el territorio a través de Egipto en años. Mientras tanto, Egipto invitó a Israel, Hamas y la autoridad palestina a conversaciones separadas para consolidar el cese del fuego que puso fin a una guerra de 11 días en Gaza, dijo el jueves un funcionario de inteligencia egipcio. Las pláticas también se centrarían en acelerar el proceso de reconstrucción en dicho territorio. La guerra dejó más de 250 muertos, la gran mayoría palestinos y una destrucción generalizada en la franja de Gaza. Ambos temas fueron discutidos con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante su visita de ayer y con el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, que estuvo en el Cairo, el martes. Blinken concluyó el miércoles una visita de dos días por Medio Oriente que también tenía como objetivo consolidar la tregua y recaudar dinero para la reconstrucción. Anne-Marie García, Associated Press.